Una lágrima por ti, una lágrima por el recuerdo, un sollozo por la añoranza, un suspiro por el futuro. Un recuerdo de lo bueno, un olvido de lo malo, un respeto de lo nuevo, un amor siempre a tu lado. Si nace fuerte el amor, nacerá para quedarse, solo el viento, tú y yo, los tres juntos para amarse. Un futuro junto a ti, un futuro en mi regazo, un camino por andar, un sendero bien regado. El amor viene y se va, hay amor que dura poco, pero el nuestro si duró, se fue otro, me ha llegado. Si nace fuerte el amor, nacerá para quedarse, solo el viento, tú y yo, los tres juntos para amarse. Un futuro junto a ti, un futuro en mi regazo, un camino por andar, un sendero bien regado. El amor viene y se va, hay amor que dura poco, pero el nuestro si duró, se fue otro, me ha llegado. Si nace fuerte el amor, nacerá para quedarse, solo el viento, tú y yo, los tres juntos para amarse. Los tres juntos para amarse.